Música Amigos ya estamos en el estudio de Escuadrón Musical mi querida Rebe y el día de hoy tenemos sorpresas Ya estamos listos y están con nosotros, miren nada más Emil Luna y la Tracalosa de Monterrey Oigan, ahí está Normita Y bueno, ya listos Estamos a punto de entrar al aire Y bueno, ya Edwin Luna también lo vamos a interrumpir tantito Miren, acá está ¿Cómo estás Edwin? Ahí está Ya listos y preparados para entrar al aire Así que, acompáñenos Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Escuadrón Musical Con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Oigan, qué famoso se hizo ese tonito que aventaste de la Tracalosa Después, platicaba hace un poquito yo que cuando no lo hacemos en los conciertos Dice la gente, no, ya no son los mismos ¿Por qué? Ya no está la Tracalosa en Monterrey Y se nos olvida de repente y nos regaña la gente Se acostumbró a ese gritillo como el doble Oigan, y hablando de eso, de los orígenes de la Tracalosa Bueno, ustedes picaron mucha piedra, ¿no? Estuvieron trabajando mucho, estuvieron buscando oportunidades Yo recuerdo haberlos visto también en los antros por allá Sí, fíjate que allá en Monterrey empezamos en los antros Para los que no conocen de la historia de la Tracalosa Empezamos cobrando 100 pesos por canción En todos los antros que hay, todavía por allá existen muchos Porque en aquel entonces era mucha la demanda de la banda También una oferta, se llenó bastante de bandas allá en Monterrey Y nosotros empezamos todos a querer cubrir espacios Pero como había muchas bandas, te decían todos los de los lugares Yo aquí no te pago y vení a cobrar la canción Pues teníamos que vivir algo y íbamos y cobrábamos la canción, ¿no? Gracias a Dios, nos animamos a grabar un disco Porque no somos la primera banda en Monterrey Sí somos los primeros que se animaron a grabar un disco Porque en aquel entonces todos nos decían Nadie quiere escuchar a una banda en Monterrey Tiene que ser a fuerza de Sinaloa o de Jalisco Y nosotros dijimos, pues, ¿por qué? ¿Quién dice eso? Entonces grabamos un disco y gracias a Dios nos fue bien Y aparte de todo esto, ha sido un grupo que es Una agrupación que es muy perseverante Porque yo he visto también que Edwin Luna y sus muchachos Le meten mucha disciplina No solamente en cuidar la voz Sino cuidar el físico, hacer ejercicio La alimentación Ustedes están muy activos en redes sociales Y la gente se entera mucho de lo que ustedes hacen Pero eso tú lo transmites Y todos los transmiten en todo el grupo, ¿no? Ahí nos vamos dando consejitos Ayer andábamos, fíjate, ayer estábamos en San Luis Y estaba frío por allá Y andábamos los tres bien tapados Y en todos lados nos decían Ay, parece que viene cuidando su mamá, viene bien tapado Pero pues es parte de él Si no nos cuidamos después, ¿cómo llegamos? O igual, para cantar Y ahí le van dando teams Ahí en Alan de repente llega y me dice Oye, que tú tomes esto Y yo le digo yo Tápese aquí Y tápese a las pompillas Porque se me fue a mi hermano Y todos nos vamos a tomar un piso Y aparte hemos visto una carrera muy limpia Porque bueno, siempre se han dedicado a su música No son gente que, bueno, pues está con escándalos O con cosas Bueno, yo más o menos No le hagas caso a todo lo que sea Hablando de eso Yo la neta no me voy a meter en esa onda Pero ¿cómo toma Edu y Luna Esas críticas ahora ya metiéndose a la vida personal? Porque es difícil Y de repente Los conocen a los muchachos Yo, que soy de Monterrey Los vi desde un inicio Y me da un gusto enorme Pero muchas veces las críticas llegan y dicen Es que ya se les subió Es que No, es bueno Es bueno, mira La publicidad en Facebook sale muy cara Entonces la publicidad que sale de boca en boca Me sale gratis Y siempre les da las gracias Yo la verdad Yo siempre les digo que no pasa nada Uno, yo creo que cuando te dedicas a esta carrera Aceptas que eres como un maniquí no un aparador Y que la gente tiene todo el derecho de criticarte Porque tú le estás disponiendo tu vida Entonces es parte de él No me molesta ni nada Sino al contrario Yo creo que eso también Me voy a preocupar cuando ya no hablen de nosotros Quiere decir que ya no estamos vigentes Que eso es muy importante La manera tan profesional que lo toman también Y ustedes siguen enfocados en su música Y enfocados en hacer Por ahí Música para la gente Que no solamente Ni las muchachas Sino también los muchachos Y sobre todo también Hay muchos niños Seguidores que también Los traen Así es Y siempre Tenemos el honor Y el gusto De poder saludar A todos los niños Que también les gusta La música de la Rosa de Monterrey En todos los eventos también van Acompañan a sus papás A toda la gente también ahí Y bueno Tuvimos la oportunidad De que un tema Como es Preparirnos al Diablo Que también estuvo ahí En una película En la En el hielo 5 Y estuvo muy padre Porque también los niños nos apoyan Y es como todo el conjunto Con toda la familia De la Rosa de Monterrey Con toda la familia Siempre es muy bonito Que las apoyan Así que bueno Pues ahí están ya Próximo fin de semana Ya este fin de semana Aquí en Aguascalientes Que viene El día 7 de febrero Porque no vemos el palenque Vayan ya a comprar sus boletos Porque después se nos quedan afuera Así es Así que bueno Pendientes ya De una vez De una vez Porque viene también Aparte el penco Leandro Ríos Que esa es otra de las cosas La tracolosa de Monterrey Por ahí empezó a agarrar camino Pero muchas veces dicen Oye la envidia Y de que ya vamos para arriba Y a ver Espérame Cuídate Pero ustedes han tenido Esa apertura De también hacer muchos duetos Con mucha gente Y sobre todo También hacer amigos En esta carrera Bueno Ya solo lo podemos ver En la ciudad Aquí tenemos el palenque Va a estar ya El chavo de los corceles De Menares Que por ahí grabamos con ellos La chica 240 También van a estar acá En el palenque Es parte de Muchas veces nos han criticado También que cada dueto Puede aportar nuestra carrera Yo soy de la idea Que nuestra carrera Se va a acabar Como Dios quiera No por una canción O no Que no la grabemos así Pero La verdad nosotros también Yo me acuerdo Las primeras ocasiones Que estuvimos aquí En Aguascalientes Fue acompañando Beto Zapata Éramos la banda De Beto Zapata Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros Cuando éramos una agrupación Muy chica Alguien nos cobijó Entonces de eso se trata Es una cadenita En esta carrera Y nos cobijando Unos con otros Y como quiera Salir el sol para todos Como hay muchos grupos Hay mucho público también Es correcto Y muchachos Bueno pues ya Invitaron a la gente ¿No? Así es Bueno El 17 de febrero Para que nos acompañen En el Palenque En la Altera de Aguascalientes Y bueno Para que estén Aprendiendo la red social Es Facebook Banda La Tercosa de Monterrey Muchas gracias Vayan a ocupar sus boletos A Show Ticket A Tienda de Córnatos A Que Más Carne De Su Compi Y Cafecería Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta el Palenque también Oye Hay una canción Que también le dio Mucho la atención Que fue esta De Dos Monedas También con el video Que es muy dramático Una letra también Muy fuerte La tradición Esta canción Del señor Ramón Ayala Allá en Monterrey La cantan bastante Con una carnita asada Nosotros quisimos hacerle Como el cover Un tributo El señor Ramón Ayala Y el niño que salió En el video Fue un niño que se hizo Bien famoso Porque no está Bien rellado Estaba bien Entonces lo metimos Ahí al video Y muy padre Yo creo que Actuó excelente Bien Y nos la pasamos Muy bien Porque en ese video La gente lo apoyó Bastante Muy bien Pues entonces Vamos ¿Qué les parece Si vamos a ver este video Y con esto Los despedimos Muchas gracias Muchachos Muchas gracias Saludos a todos Los dejamos Con el video Dos Monedas Vámonos Esto es Escuadrón Musical Bueno aquí tenemos A las ganadoras De la convivencia Conocieron a Edwin Luna ¿Qué les pareció Muchachas? Muy padre A ver ¿Cuál es tu nombre Primeramente? Jacqueline Bueno Jackie Jackie y Lorena Lorena Ustedes ya estuvieron Pendiente Tuvieron la oportunidad De estar acá Y bueno ¿Qué les pareció Ya tenerlo de cerquita? No ¿En serio? Lo habían tenido Tan cerquita Tan cerquita No No habíamos tenido La oportunidad Pero ya Ya se nos cumplió Se tomaron su foto Autografiaron Mira nada más Hay sus recuerdos ahí Y bueno Pues ahí está Muy sencillo también Andan corriendo Andan ocupados Pero bueno Muchachas De verdad Felicidades Gracias por estar Siempre con el cuadro musical Y bueno Pues allá Todavía la oportunidad Eso Muy bien Ahí están Las ganadoras Muchas gracias Y bueno Chau 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 Chau